Mira, yo soy solo un hombre, una persona que ríe ratos, que llora ratos, que sufre ratos Y a ratos ve ratos y se pisa los cordones de sus zapatos Y a ratos quisiera olvidarte, aunque solo fuera ratos Porque es que a ratos te imagino, te invento, te canto, te tiro besos Que ya ni flotan, ni los recogen las palomas, y a ratos me arrastra Y a ratos me arrastro, me arrastro y me callo Me arrastra y no digo nada, a ratos, soledad de ratos En la eternidad de mis ratos tristes, y mis tristes ratos Te imagino, te invento, te canto, te regalo besos Y te tiro besos que ya ni flotan, y los recogen las palomas Y a ratos me arrastro, y a ratos me arrastras Me arrastro y me callo, me arrastra y no digo nada, a ratos, soledad de ratos Yo, en la eternidad de mis ratos tristes, y mis tristes ratos Te imagino, te invento, te canto Y poco a poco, y así voy pasando el rato Y a ratos me arrastras, me arrastras y me callo Me arrastras y no digo nada, a ratos, soledad de ratos La eternidad de mis ratos tristes, y mis tristes ratos Y así, poco a poco, voy pasando el rato De la naranja de la China De la China en China De la China en la Guita En Nicaragua, Nicaraguita Karen Dolores Lola Karen Dolores Lola Karen Dolores Lola Llévanme a la ciudad A la ciudad A la ciudad de la naranja De la naranja de la China De la China de China en Degas En Nicaragua, Nicaraguita A la ciudad de la naranja Mitad y mitad, mi media naranja Mitad y mitad, mi media naranja Llévame, por favor, a la ciudad de la naranja Aunque no vayan, supera por leche Llévame a la ciudad de la naranja Karen Dolores Lola Karen Dolores Lola Karen Dolores Lola Ah, es que no me sé Y sigue, sigue Pero no sabes qué palo es No sabes qué palo toca es Es como un poco de... De... De esto Bueno, pues sin saber Y paro yo lo digo Es que me gustaría hacer pulista Pero da igual Dale, 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 dale Bueno, haces pausa Todo un trato Si un día cualquiera como hoy Como mañana Como el día que fue ayer Me automutiló el corazón No me molestaré en buscar responsables Bajaré con misas al supermercado Compraré menestras Y olvidaré el pecado Leeré 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 los mensajes de los paquetes de tabaco Me encontraré un paraguas y compraré un galón Uno de pulsera y otro para donde estuvo el corazón Y luego volveré a cambiar un homo Y a coleccionar por cibamar Lo haré a candidato y despreciaré a ese amparado Seré naufrago entre interruptores Renovaré el vidrio y la lavadora Mandaré a coser los botones Mandaré a la luz de las farolas Y me olvidaré de la luna Compatiré corazón 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 con cordura Seré un hombre de viernes No haré con años perder el tren Un ciudadano ideal Un vegetal intelectual Tendré tarjeta y dinero Una gabardina y un sombrero Una gabardina y un sombrero Una gabardina y un sombrero Al menos ya no gritaré Yo soy espátaco Al fin podré decir Al fin podré decir que soy un itabo 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 Nací en España Esolid 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 que somos Haré una redacción a mi modo Mi país en la miseria disimulada en picaresca Todos los días sale a la calle Y te piden Y no tienes Y acabas pidiendo tú Si viste un cigarro Tal vez te lo devuelvan Pides comida Pides pan Si fuera el único El problema no sería tal Como digo yo Como digo este Sale a la calle Yo no soy el único que lo ve Vosotros también Estamos en la miseria Estamos en la cuaresma Y España es mi miseria Solo los chinos tienen algo España es una bandera Mil y una o ninguna España es una bandera Mil y una o ninguna Mi país son los azules y los rojos En todo caso no es cuestión para cojo Lo dice Doloso El bipartidismo La paz romana El padre de la imputada España ¡España! ¡España suicidate tú! Se pone de moda Entre los desahuciados Y los saltos de altura Y sale a la calle Con miedo No se te vaya a caer Alguno encima España no es sanidad Ni educación En mi país se pide perdón Cuando no tienes culpa Un gran teatro Con buenos decoradores El niño de un terro El niño gitano Sumiso y desesperanzado ¡España! Sordida y drogada Y trasnochada Extraña España Prestíbulo de Europa Que vengan ya los casinos Eso queremos todos Y luego prohibimos el aborto En la alcala de un malvino Diré mi país ¿Por qué es donde nací? Haced un ejercicio Metapoético Con el poeta Y enfocarme Bien lejos De aquí Aquí hay sitio Para mí En la cárcel Entre marginales Entre tanta gente Perdido Náufrago Equivo España La puta Que se cambia el nombre Con todo joder Y algunos matan España Son dos Eurocopas Y un mundial Un camello Que la sacoce Y quiere que lo vea Todo blanco y negro Las viejas maldiciones De los judíos El 11M Y el 15M Y el 23F Y la no memoria histórica Y un poco de caridad cristiana Ahora en Cuarismán Mi país Mi ciudad Españizan Baturristán Y a veces En esta marcha Ver una miqueta De Catarán El loco Y el loquero Se prohíben los toros Y en estos tiempos Hay que ser muy torio Pa' soñar Más con nada Del hambre No es nada Del orejo O torio Que duda Con nada segura Si te han pillado El toro Jódete Intenta ser chaval No hacer novillo Porque el capote Hay que ponerlo Por desmesopla El cierzo Mi voz Es mi capote Y también llevo muletas Tengo Miquel Ser y Coría Con Zaragoza En Barcelona Vila Volumental Como un museo Y la venta No van bien Y a todos No da vergüenza No tener vergüenza Pero si no Ni come Ni almuerza No hay que ser De una u otra Y ideología Para comprenderlo Solo invocar a Dios O cagarse En lo que mandan Y borrar La bandera del amor De la revolución Ola, 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 ola En contrôle Hola, ola, 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 ola del amor como una ola está ahí o sea más o menos está grabando todo lo corto si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor y no tengo amor vengo a ser como metal que resueña o címbalo que retiñe y si tuviese profecía entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor y no tengo amor nada soy y si repartiese todo mi bien para dar de comer a los pobres y si me entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca nunca deja de ser nunca deja de ser nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como un niño pensaba como niño jugaba como niño mas cuando yo fui hombre de gente lo que era de niño ahora lo oímos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor los vas a ganar y las risas luego nos recortar y las risas San Pablo de Tarso Corintios 1 13 Corintios 13 capítulo 1 dale 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 yo ya tengo la letra me he cogido el libro dale veterinario solo quiero pintar caballo a la zaneza y no iba yo mis colores en el sueño son los colores de los caballos yo solo seré un hombre cuando tenga un caballo cuando lo pueda llamar por el nombre que yo le ponga por el nombre por el nombre que yo le haya dado solo ser un hombre cuando yo tenga un caballo cuando lo pueda llamar por el nombre que yo le ponga por el nombre que yo le haya dado decirle a la gallega que no tengo potra ni yegua ni jamera decirle a la gallega decirle a la gallega las cosas más hermosas como ella una rosa como la de mi espina no me acuerdo te voy a hacer un vestido de versos aunque no sé de modas ni de gustos te voy a hacer un vestido de versos te quiero te voy a hacer un vestido de versos aunque no soy modista ni sastre y en todo caso un completo desastre te voy a hacer un vestido de versos cosiendo palabras y recuerdos te quiero te voy a hacer un vestido de versos para que lo luzcas aquí en pamplona con esas botas y esa cazadora de pana que te sientan tan bien además no se arruga y es más fácil de encontrar que el pijama te voy a hacer un vestido de versos cosiendo palabras y recuerdos te quiero te voy a hacer un vestidico de versos amor un vestidico de versos amor un vestidico de versos amor un vestidico de besos amor para que lo luzcas aquí bien pamplona yo sigo maño hombre perpetuo socorro escribe cuatro versos en la libreta de su fracaso en la libreta de su fracaso en la libreta de su fracaso tiene veneno en su entra cuando canta veinte en espada con la sota tatuada en la espalda afina sentimientos hombre en perpetuo socorro le saca falta a los paraísos arrepende al principado le controla el dinero y está medio psiquiatrizado en el perpetuo en el perpetuo en el perpetuo socorro de pequeño quería ser minero estuvo en el penal de la loca y conoció la libertad escribió tantas veces su verdad que ahora parece mentira hombre hombre orrida en successes en peor en peor en peor en peor en peor tú souru menos un singular en molla ведь en peor en peor zulmen en peor en peor en peor dagen socorro. Un día se hizo Facebook, otro Twitter, otro Insta, otro colo de videos en YouTube. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Perpetuo! ¡Perpetuo socorro! Con 17 salió de la casa paterna, con 21 por la ventana, con 30 atracó un banco. ¡Hombre! ¡Perpetuo! ¡Perpetuo socorro! ¡No está! ¡Que hay gente que le quiere! ¡Está muy loco el hombre! ¡Está muy loco el hombre en Perpetuo socorro. Ve volar a las penas con una guitarra flamenca con la mano marcada y un calcetín con tomate. ¡Hombre! ¡Perpetuo socorro! ¡Perpetuo socorro! ¡Empezamos con esta pacojonada! Hemos quemado sólo espejo que no nos ajustan porque estamos tan y 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 tan nos ajustan porque estamos tan lejos, cerca, cerquita, cerca, cerca, cerquita, cerca, que buenas son las palabras bonitas, que al mar que nos acercan a mar, son divinas y el que no nos ajustan porque estamos tan, 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 tan y tan lejos, cerca, cerquita, cerca, cerca, cerquita, cerca, que buenas son las palabras bonitas, las palabras bonitas, amor 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 que son divinas, cerca, cerquita, cerca, cerquita, cerca, que buenas son las palabras bonitas, que al mar que nos acercan a mar, son divinas, mejor lejito lejos, que malos son los espejos, que malos son los espejos, pero mira que malos son los espejos, que no nos ajustan porque estamos tan y tan y tan y tan del jardín cerca hay amor cerca cerca, cerca, cerquita, cerca que buenas son las palabras bonitas que además que no acercan son, que son, que son, que son, que son divinas un par de tragos Luz y bandera Luz y bandera Luz y bandera si en la guerra tú fuiste hambre yo fui bandera si en la vela tú fuiste luz yo fui cera y no pude dejar de cantarte de mirarte a cada momento a cada instante si tú fuiste la blanca luz yo fui la cera ciega ese caso del amigo y el aviso de lo peligroso que era jugar con fuego pero yo, 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 yo no fui valiente aunque a veces no dejaré de hacerme el fuerte pero era sustancia débil y me adaptaste estaba aquí, allá y en ninguna parte solo solo estaba tu luz y la luz de la luna y a esta le decía como mi luz como mi luz no habrá ninguna me fui derritiendo sin darme cuenta cogí miedo perdí vergüenza me hice débil dibujé forma luché con fuerza y lloré a sola ahora aquí se apagó la luz soy libre pero estoy solo no hay luz ni pilar ni fe ni esperanza la noche fue larga tu luz amarga la batalla causó baja la muerte estuvo de rebaja si en la vela tú fuiste luz yo fui cera si en la guerra yo fui hambre tú fuiste bandera si en la vela yo fui luz tú fuiste cera si en la guerra yo fui hambre tú fuiste tú fuiste bandera jodo con más tiempo podrían salir que juega entre la ceniza así es mi amor como el chorro de agua que brota de un arroyo en la montaña así es mi amor como llego a ciega corriendo en la noche como llego a ciega corriendo en la noche así es mi amor 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 que sin ti amor ya no es amor mire la milla que nos separan pero nos alejan las miles de ilusiones que nos hacen estar cerca cada señal tuya será para mi faro y bandera la línea de la senda de un destino sincero que nos juntarán de la misma manera de ti a mí y de mí a ti dulce amor 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 que sin ti amor Ya no es amor Como cierta llama Llama cierta que juega entre la ceniza Así es mi amor Como el chorro de agua que brota en un arroyo en la montaña Así es mi amor Como llego a ciega corriendo en la noche Como llego a ciega corriendo en la noche Así es mi amor Amor, 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 amor Que sin ti amor ya no es amor Miles de las millas que nos separan Las miles de ilusiones que nos hacen estar cerca Cada señal tuya será para mi faro y bandera De la línea de la senda de un destino sincero Que nos juntarán de la misma manera De ti, 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 de ti a mí Y de mí a ti Dulce amor Amor, 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 amor Que sin ti amor ya no es amor Que sin ti amor ya no es amor Que sin ti amor ya no es amor